de the voicing capital del estado de irajo presentamos viajeros de la historia un canal de entretenimiento para usted y su familia que marca la diferencia mostrando parte de nuestra historia cotidiana detectando metales divirtiéndonos y transmitiendo un mensaje de alegría y a veces hasta de humor no se vaya siga con nosotros suscríbase por favor y gracias por ser parte de esta gran familia hola chicos y chicas dios les bendiga quiero saludarlos aquí es de noche en eeuu en irajo estoy un poquito acá en mi oficina taller de todo un poco donde hago mis inventos y hago creo cosas hago diferentes cosas que muchos de ellas saben anillos y bueno me entretengo cuando no estoy detectando uno no editando vídeo no creando cosas también me meto aquí de ratos en lo que ustedes van a ver es algo que yo quería mostrarles desde hace mucho tiempo y como acá me está mejorando tenemos la primavera me ha placido ir a hacer algunas grabaciones se trata sobre cómo prospectar oro la prospección de oro se refiere a ir a un lugar con una batea y buscar oro ahí eso es prospectar para luego hacer el paso siguiente que es ya buscar oro con diferentes métodos pero la prospección es a través de una una batea donde usted puede mirar sacar y buscar del del suelo y cavar hondo hasta encontrar oro donde usted estima que puede haber oro al lado de un río cerca por ahí en una de las cosas que ustedes va a ir mirando es el proceso en sí de cómo prospectar y los resultados yo quiero primero aconsejar para hacer fácil la cosa están los que hacen muy difícil pero yo soy de hacer de ser práctico yo aconsejo para prospectar oro una batea si no tiene esas bateas profesionales que son para oro exclusivamente meter ahí la arena el agua lo que usted busca las piedritas y moverla hasta que queda lo último y puede encontrar varios colores que le llaman colores a cada pedacito pequeño o más grandecito no son tremendas cosas lo que se encuentran cuando se prospecta de oro un balde grande o dos o tres y eso y eso y una pala y eso es todo lo que usted tiene que hacer para poder para poder ver si hay oro en esas en esa zona y luego venir con mejores herramientas o maquinaria inclusive dedicarse a buscar oro y hacer dinero entiende pero primero tiene que prospectar y una de las cosas es que si usted no puede hacerlo ahí en el río y tiene agua puede que fluye que va viene pero también a veces no 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 están las condiciones dadas como sea del tiempo no decir que usted dispone o también el weather el tiempo de frío calor viento y no es bueno a veces está ahí renegando tantas horas usted agarra entonces mucha piedra arena lo que donde usted cree que puede haber oro y la mete en baldes y luego la trae a la casa y ahí prospecta ahí revisa entonces se encuentra que bueno una de las cosas que quiero decirle es que donde hay oro hay diferentes características en el terreno pero también va a encontrar pirita puede encontrar arena negra que es material ferroso y también estas piedras blancas que algunas son transparentes que sería cuarzo esas tres cosas dan la señal de que ahí hay oro y si no no nunca el oro o muy pocas veces el oro va a estar sobre flor de del suelo como muchos andan buscando hacen así aparecen piedrotas de oro son piedras pintadas entiende toda mentira ni se gasta el tiempo usted de mirar esos vídeos por favor ni le ponga like ni tampoco le ponga se suscriba a ellos son ladrones que lucran con la buena fe de la gente y hay muchos de eso bueno entonces usted puede entonces buscar más profundo porque el oro más pesado que las piedras que la arena y se va profundo mientras más profundo usted vaya a escarbando escarbando y metiendo en un balde y prospectando con con su con su plato lo que sea puede usted saber si hay oro ahí abajo y es probable que haya mientras más profundo vaya mejor si llega a la base si llega usted a tener la suerte de llegar a la base donde pasó el agua hace muchos años que del río a la orilla bueno créanme que ahí va a encontrar oro entre las grietas de las piedras en el suelo bien abajo entre la arena usted va a encontrar oro entonces vamos a ver imágenes donde estoy prospectando y a veces hablo y a veces no sí así que espero que usted puede mirar y sacar conclusiones y aprendamos juntos aprendamos juntos y gracias por el apoyo que me dan gracias por los hermosos comentarios yo soy muy respetuoso con todos y me encanta cuando son respetuoso conmigo le devuelvo el mismo afecto que me dan yo lo doy así que gracias a toda esa gente linda que valora mi trabajo no es fácil estoy aprendiendo y seguir aprendiendo me costó mucho llegar hasta aquí pero seguiremos adelante con la ayuda de ustedes otra vez gracias y a mirar tranquilos lo que viene este es un filtro buenísimo garantizado 99% porque nadie garantiza 100% ellos dicen 99% nomás porque se quieren librar de cualquier tipo de demanda millonaria y esta es agua del río este miren miren que hermoso río si y que agua tan transparente lo hizo esto yo he tomado agua casi podrida con este el sabor no es muy bueno pero si bastante bueno este el sabor es fantástico se siente la pureza del agua un agua de que está corriendo así que cuando corre es fantástico porque no se estanca y todo eso se va lejos siempre se renueva riquísima da ganas de tomar y tomar y tomar y tomar vamos un poco pronto riquíme Gracias. 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 Lo tengo ahí, pero no voy atrás. Hay. Hay varios, pero no sé si es, si quedo acá abajo? ni es amarillo o no es mica? Ven enfoca. enfocar el pozo y yo lo voy a mover y vas a ver que va a haber mira si se ve mucho el pozo si y acá aquí hay hay esto no traje el balde grande mira mira enfoca acá mira ¿ves? muchos colores mira este es otro este es otro esto es grande si a ver ahora viene lo peor como sacarla lo que hay que hacer es hacer mucho de esto y llevar entrar el balde del auto yo voy acá tiene las botas y todo tenés que vaciar ¿qué hay? hay mira no sé si me alcanzan a ver pero sí aquí ¿dónde está mi dedo? ok déjame ver aquí acá déjame poner el dedo acá acá no quiero perderla para ustedes muchachos aquí está no quiero aquí hay otra vamos a ver yo tengo que sacar acá no queda nada hay una marisa es un eco tramite no hay este es el segundo no tiene ese si este ya le limpie no, pero a otro lado y que quede así yo de la casa no, no, no permanezca con nosotros no se vaya por favor y no olvide de suscribirse y dejarnos sus comentarios bueno, bueno chicos parezco el pájaro loco ahora es domingo que ayer estuvimos en la montaña mirando este oro que ustedes vieron quitar sacar poner y aún estoy aquí miren aún estoy aquí veo que hay hay mica pirita también y algo de oro así que bueno vamos a estirar las arrugas porque dormimos mal chicos vine afuera indudablemente hay mica pirita y oro el oro brilla menos la pirita brilla mucho y la mica es blanca y aquí tengo una cantidad que traje de la montaña y estoy mirando si lo bueno que es una nueva experiencia para mí y ya saben la pirita es algo que brilla muchísimo y no confundan la mica también con el oro la mica es blanca y el oro es más opaco pero es amarillo también hay pequeñas cositas pero hay hay muchas pirita flotando y luego lo supuestamente el oro está abajo y también hay mica mezclada entonces está difícil todo esto pero vamos a tratar de seguir trabajando si la pirita flota y lo que es oro queda abajo pero bueno así es el tema no sé si se va a ver pero yo de acá la veo perfectamente no sé ustedes ven hay cosas que brillan bastante no sé si es el sol el agua o qué es lo que está brillando pero desde este asunto aquí que he visto mucha pirita flotar y ahí mire cansan a ver como flota la pirita y la mica también se mueve si mire y ahí en medio de todo eso algo de oro tiene que haber supongo ustedes lo van a ver pero si puedo ver oro es muy diferente el color que a la pirita la pirita es bien amarilla el oro es otro color es un amarillo más opaco y aquí he visto unos 3, 4 y pequeños pero sí yo creo que ahí está la diferencia no lo van a ver ustedes pero sí he encontrado oro no sé si alcanzan a ver alcanzan a ver algo muchos brillitos muchos brillitos muchos brillitos pero yo creo que es pirita y hay algunos que no claro mire como flota lo que es pirita es así y flota bastante están volando en el agua y otros están abajo y otros quedaron abajo cuando los amigos de las grandes compañías que prospectan oro encuentran van a un lugar dicen bueno aquí por estudios que hacen dicen aquí tiene que haber oro y se encuentran dice con que encontremos en esta prueba unos 4 o 5 colores ya entramos a trabajar y le llaman colores a esas pintas amarillas que es oro y luego empiezan con sus máquinas grandes a sacarlo eso es prospectar chicos escúchense aquí ando prospectando y juntan clavos eso no es prospectar 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 me cuesta decirlo es hacer lo que les dije recién van a un lugar los que ya han hecho un estudio muy bueno de que pueda haber oro las compañías muy grandes y también nosotros podemos hacerlo así como estoy haciendo ahora eso es prospectar si yo lo que he hecho nomás es prospectar y ese lugar se supone hay oro pero más profundo me ha dado el resultado la prospectación de que si hay oro en ese río que estuve una de las características que tenemos que encontrar y verificar cuando queremos buscar oro es que en el área donde buscamos oro haya cuarzo aquí encontré una muy pequeña esto es cuarzo cuarzo y luego cuando usted trabaja moviendo las cosas ahora mismo a veces se ve hay arena negra esos señales de que seguramente es un lugar donde hay oro bueno chicos chicas quiero decirles que encontré oro no es gran cosa pero es oro es lo que uno está haciendo cuando prospecta para saber si hay oro ese lugar tiene oro entonces hay que ir con quizás palas grandes y hacer en la orilla en lugares propicios donde uno imagina que pudo haber pasado agua hace centenares de años y ahí profundo vamos a encontrar oro arriba va a estar la mica las piedritas blancas esas que les dije recién que no recuerdo el nombre cuarzo y también va a haber hierro más profundo y más profundo más profundo va a encontrar el oro yo me he dado cuenta ahora que con la batea darle y darle quedó entre ya lo que es el hierro todo como llamada arena negra minerales ferrosos hay hasta colores rojos diferentes no solo negro ahí también hay oro ya queda abajo de todo y se va tirando la basura de arriba se va tirando la arena se va tirando la pirita cuando usted mueve la batea y luego queda lo mejor abajo junto con la arena negra así que esta es la manera de prospectar y luego usted puede saber que ahí va a encontrar oro pepita más grande en un lugar más profundo tiene que ir 80 90 centímetros más profundo y es lo que voy a hacer este verano antes de irme quería decirles que saben lo que tienen que hacer es fácil con una batea o un plato si usted no tiene dinero puede ir al río que usted cree que hay oro escarbar escarbar lo más profundo posible en el río o a la orilla porque si el agua se mueve se lleva todo pero es más dificultoso que hacerlo en el costado lleve baldes lleve baldes grandes baldes de plástico cuatro o cinco baldes llénelos y grandes y tráiganlos a su casa bueno bueno este episodio llegó a su fin y esperamos haya sido de su agrado los invitamos a seguirnos en facebook e instagram también a suscribirse darle like y activar las notificaciones hasta muy pronto chau 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 Gracias por ver el video.